Nemecio Avila, jefe de la Policía Municipal de San Lorenzo Valle, manifiesta que han comenzado el reordenamiento vial con el sector de vendedores informales ubicados en los alrededores del mercado municipal para que se ordenen. Las autoridades municipales están siendo apoyados también por la Policía Nacional para cumplir con la ordenanza. Déjeme decirle que esta es una rutina diaria que hay que hacer porque los locatarios de estos locales, igual ellos hacen lo que nosotros le permitimos. Realmente es cuestión de poner orden en nuestro municipio, porque es un municipio en desarrollo y realmente que no nos pase así como en Choluteca, pues que no se puede transitar allá por el mercado nuevo. ¿Por qué? Porque los vendedores ambulantes se apoderaron de las calles del municipio. Entonces, ¿a qué acordarle a la población que las calles es para que haya fluido vehicular, no para poner negocios que sí tiene derecho la gente, pero tiene que estar ordenada realmente? Lo que pretende la Municipalidad de San Lorenzo es que los vendedores no se tomen las calles. Mira, aquí en San Lorenzo nosotros cuando recibimos pues estas cuestiones ya estaban dadas, así hemos tratado de mantener de que la gente no se nos tome las calles, que es nuestro trabajo, no crea, esto se toma decisiones en reunión de corporación, en el cual algunos regidores opinan de que se está degenerando el municipio, igual nosotros tenemos que poner mano sin necesidad de pelear, solo decirle a la gente qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. No, fíjese que como nosotros no venimos a incomodar, le venimos a decirle qué tiene que hacer, no es preciso pelear, sino que decirle a la población qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer realmente. El funcionario ha manifestado que la intención es no incomodar a las personas, sino ordenar. Mira, es un gran esfuerzo, no crea, a veces uno tiene que congeniar porque no todas las personas lo tratan a uno de la misma forma, entonces hay que saber tratar con las personas también porque imagínense que no haya vendido nada a la señora y le venimos a incomodar, hay que saber decirle a los seres humanos, hay que decirle cómo hacer las cosas para que no hagan puntos de inflexión y tengamos que entrar en palabras obeses o entrar en discusiones vanas e inútiles. Miren, en los mercados básicamente hay puntos de inflexión, ¿por qué? Donde se mueve dinero, entonces todo el mundo quiere estar cerca de donde hay dinero, pero nosotros igual no venimos a incomodarle, le digo que estos temas se tocan en reunión de corporación, el cual la corporación en pleno llama al director municipal de justicia y él tiene que actuar porque es una orden de la corporación, con la ayuda lógicamente de la Policía Nacional que siempre han estado anentas para poder apoyarnos para ver el bien de nuestro municipio. Doña Mari, locataria de la zona comercial, está de acuerdo con la ordenanza municipal. Está bueno, pero que sea parejo para todo mundo, ¿verdad? Que todos los que estemos más afuera, pues, que guardemos la línea, ¿verdad? Así se mira un municipio bonito también, usted así siempre lo mantiene, ¿verdad? No, y así, y se mira bien aseado, bien bonito. Muy bien por esta acción que han tomado las autoridades municipales de San Lorenzo, que quieren ver a su ciudad limpia y ordenada, ejecutando la ordenanza de el reordenamiento vial. Con trabajo de Campo de Jorge Vaquedano, informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Puscas Álvarez. Puscas Álvarez.